Años difíciles le esperan a Joe Biden, los republicanos se están haciendo de la Cámara de Representantes Es ya una posibilidad, más bien un hecho de que los republicanos estarán al frente de la Cámara Baja desde la que le harán verdaderamente la vida imposible en lo que puedan, desde luego Biden ha salido junto con los demócratas al parecer bien librado en el tema del Senado donde todavía hay amplias posibilidades, está muy reñido, pero nadie esperaba, nadie esperaba que dieran la batalla los demócratas no hubo, están diciendo que no hubo ola roja, no hubo ola republicana pero ya están en el partido republicano celebrando y cantando victoria, finalmente están de regreso Hola a todos, muchas gracias por estar en el canal, que gusto saludarlos, gracias por ver los videos hay resultados en la madrugada de este miércoles 9, el 8, el día 8, el martes 8 de noviembre se celebraron elecciones en Estados Unidos al Senado, a la Cámara de Representantes y algunas gubernaturas, lo interesante es que los medios proyectaban que habría una impresionante ola roja y no la ha habido, aunque los republicanos están regresando varios medios están haciendo algunos recuentos de lo que está ocurriendo esta madrugada del miércoles en los votos, miren ustedes, este es el recuento de Reuters, está en el Senado dándole 48 posiciones a los demócratas y a los republicanos 47, se necesitan 50, 50 de la mitad ahí, 51 ya están del otro lado hay 173 demócratas en la Cámara de Representantes contra 198 republicanos y de las gubernaturas, ellos ganaron dos estados, sumando 21, los republicanos perdieron dos estados quedando en 24, esta es la imagen del Senado, quizá la imagen más interesante de lo que ha ocurrido es esta, el voto en la Cámara de Representantes pintado de rojo y las gubernaturas, así están los estados, lo reñido es el Senado el Times también está haciendo un recuento similar, le da 48 posiciones en el Senado a los demócratas y a los republicanos les está dando 47 en la Cámara de Representantes es 197 a 168 una diferencia de 29, 30, 30 y tantos posiciones que están dando varios estados siguen contando por ahí hay que esperar que terminen los cuentos, el conteo, perdón también el CNN hace exactamente lo mismo las proyecciones de CNN son similares a todas las demás pone 48 contra 48 republicanos entonces están ahí parejos en lo que tiene que ver con el Senado en lo que tiene que ver con la Cámara el CNN dice que hay 176 a 195 en este caso son una diferencia de 21 entre otros ya ha salido precisamente hay posiciones de los de los republicanos Kevin McCarthy que era el líder de la minoría ahora va, dice que va a ser el líder de la mayoría esta era parte de sus expresiones ahorita las vamos a ver se las voy a poner lo que él expresaba en la madrugada de este miércoles ya para cantar la victoria republicana en la Cámara de Representantes vamos a verlo ahorita you know, two years ago when I became leader republicans had less than 200 seats in the house that cycle we picked up 14 seats when every single person said that would be impossible if you believe in freedom hard work and the American dream these results proved that there is a place for you in the republican party now tonight we built upon those gains two years ago and it is clear that we are going to take the house back ya era el festejo el anuncio de que ellos los republicanos van a tener de regreso la Cámara de Representantes Kevin McCarthy líder de la minoría ahora convertido en líder de la mayoría elecciones de discurso que ahora Pelosi le tocará ser minoría poco antes unas horas antes de la noche del martes el expresidente Trump que esperaba tener pues bueno era uno de los que esperaba esta ola roja estaba saliendo a decir que había sido una gran noche para los republicanos recuperar finalmente la Cámara Baja es sin duda alguna un golpe contundente a la administración Biden bueno thank you very much everybody this has been a very exciting night we have some races that are hot and heavy and we're all watching them here the numbers have been amazing so far now this is just up until this point but Marco had a fantastic evening at 58 to 41 that's really that's really tremendous that's as of this moment Katie Britt I want to congratulate Katie Britt we endorse Katie and she did fantastically 68 to 30 that means she has a future young and just a fantastic woman with a husband who's great and we have a lot of other good ones going out Herschel's leading right now ahí está lo que decía Donald Trump citado por el país fíjense que también salía Ron DeSantis el gobernador de Florida se reeligió prácticamente arrolló atropelló le pasó encima a su adversario una victoria contundente que lo pone ahí en los principales pues en las líneas de frente para encabezar a los republicanos en algún momento en alguna de las elecciones muchos dicen que podría competirle a Trump otros dicen que no lo cierto es que es una figura en ascenso en el partido republicano que estaba precisamente festejando este momento de la victoria también la noche de el martes you know over these past four years we've seen major challenges for the people of our state for the citizens of the United States and above all for the cause of freedom we saw freedom in our very way of life in so many other jurisdictions in this country wither on the vine Florida held the line we have embraced freedom we have maintained law and order we have protected the rights of parents we have respected our taxpayers and we reject woke ideology we will never ever surrender to the woke mob Florida is where woke goes to die and I have only begun to fight God bless you all thank you very much thank you for a historic landslide victory bueno pues ahí está gracias por esta victoria arrolladora decía eh Ronde Santis este la verdad es que ha habido una elección en la que no se beneficia mucho Joe Biden hay varios datos interesantes también de la contienda estadounidense que habría que destacar eh en ahorita lo vamos a comentar igual fíjense que CNN y otras cadenas mandaron a hacer una encuesta con la empresa Edison Research este estas cadenas pues a medir a medir a quienes salían de las casillas y que terrible eh datos para Biden la mayoría la mayoría de los votantes los que salieron de las casillas independientemente de si fueran representantes o de republicanos o demócratas decían no queremos que Biden vaya en 2024 esto es interesantísimo 7 de cada 10 votantes independientes y cerca de 9 de cada 10 votantes republicanos afirmaron que no quieren que Biden esté en la campaña presidencial de 2024 casi 6 de cada 10 demócratas opinan que sí que debería presentarse a la reelección los impantes los impaticientes republicanos que son poco más de un tercio del electorado tienen en su gran mayoría 9 de cada 10 una opinión desfavorable del mandatario y aprueban su gestión de los demócratas sólo uno de cada 10 desaprueban las políticas llevadas a cabo por Biden obviamente más de la mitad de los votantes independientes quienes constituyen una cuarta parte del electorado tienen una opinión desfavorable sobre el líder de los demócratas o sea los de los votantes los que inclinan la balanza los que no están decididos son independientes y van un día para acá y otro para allá no quieren a Biden en el 2024 es un dato interesantísimo que pues obviamente le afecta a Biden otros datos que estaban surgiendo de la elección estadounidense es por ejemplo este que hay un nuevo congresista jovencísimo la primera gobernadora que tiene una relación con una persona de su mismo sexo y otros ganadores que estaban ahí se estaba reportando por ejemplo este personaje Maxwell Alejandro Frost 25 años es el primer congresista de la llamada generación Z que son los que nacieron a finales del siglo a finales del milenio pasado y que hoy ya están en el congreso va por Orlando Florida Maxwell Frost entonces un activista del cambio climático entre otras cosas y también a la violencia por el arsenal en Estados Unidos desde los 15 años ha trabajado ahí estuvo en su campaña estuvieron Bernie Sanders y Elizabeth Warren entonces tuvieron apoyo ahí entonces va a tener un lugar en la cámara de representantes con el mínimo de edad que se puede que es 25 años también va otro representante que es interesante igual porque se trata es la primera vez casi en un siglo de un único indígena desde 2005 pero también desde un representante de la tribu Cherokee desde 1925 no había ocurrido Marwick Molling él es el republicano de Oklahoma entonces pues ahí está tiene 44 años va ahí aquí están las imágenes aquí está Marwick Molling entonces ahí está otro dato aquí estamos la gobernadora Maura Haley la primera gobernadora en Massachusetts que reconoce abiertamente que tiene una relación con una persona de su mismo sexo de 51 años entonces es demócrata pues ahí está entre otros datos de los que ha ocurrido datos curiosos las primeras veces que ocurren siempre en las elecciones la primera vez de algo pues esta es la primera vez o la reedición en un siglo de algo que se esperaba pero las tendencias así están madrugada ya del miércoles poco antes de que amanezcan hay casos en el Senado como Georgia que va a tener que ir este a en determinado caso pudiera ir a una segunda vuelta si no se alcanza este el el límite de los 50 por aquí está miren aquí está que tenemos aquí bueno tiene 49.2% de Walker que va en 48.7% entonces esto te indica por ahí que va a ser muy probable que haya una segunda vuelta por ahí entonces esto todavía va a retrasar ese voto en fin todavía pero lo cierto es que pues ya hay una tendencia clara que los republicanos regresen a la cámara de representantes estén ahí en la cámara baja haciéndole la vida imposible a Biden ya han dicho lo avisaron lo dijeron van a estar encima de Biden y muy seguramente van a cumplir el Senado todavía está en un veremos más inclinado hacia que los demócratas puedan recuperarlo hubo o no hubo ola roja es cuestión de interpretaciones la verdad es que todo la prensa corporativa la prensa al servicio del establishment está diciendo no pudieron los republicanos no hubo ola roja cuando en realidad las cosas pues ganaron una cámara regresaron en una de las cámaras van a tener al gobierno semiparalizado con muchísimos problemas y cuestionamientos entonces pues quien perdió en esta noche queda a su interpretación un regreso siempre será algo triunfal perder una de las cámaras siempre será una derrota y va a ser una pesadilla para Biden en el futuro aunque quieran venderlo como que miren no fue tan abrumadora la victoria o sea no nos ganaron por tanto solo por tantito bueno ese es el discurso de la prensa de la prensa estadounidense gracias por estar en este canal por ver estos videos